Por primera vez el gobierno acuerda un protocolo para permitir el acceso a montañas privadas. La idea es permitir que todos puedan disfrutar de la cordillera y también aprender a cuidarla. Durante los últimos 60 años, el montañista Claudio Lucero ha caminado por el mundo conquistando algunas de las cumbres más peligrosas del planeta. Pero en Chile no siempre puede acceder a la cordillera por un motivo muy sencillo. Muchas montañas en nuestro país son propiedad privada. Yo le quería volver a subir el puyegue y el dueño no me dejó pasar nomás. Él es dueño. Y usted como dueño de un lugar le abre las puertas a quien quiera. Y eso no está en discusión, pero el Ministerio de Bienes Nacionales está impulsando una iniciativa que permita entregar acceso a la cordillera para quienes deseen disfrutar de este entorno, incluso cuando se trate de una propiedad privada. Tres centros de esquí de la región metropolitana son los primeros en firmar un acuerdo para garantizar el acceso a la cordillera en esta zona. Hay personas que son propietarios de muchos cerros, de muchas montañas. Eso existe, eso es una realidad. Y obviamente que siendo nosotros respetuosos de la propiedad privada, sí queremos hacer un llamado a que las personas que están en esta situación puedan replicar este ejemplo que nos da hoy día el Colorado, la Parva y Valle Nevado, que abren sus montañas, abren las montañas finalmente, para que las usemos y las usemos con responsabilidad. Por nuestro lado, porque también por otros centros vecinos también se puede acceder al plomo, nosotros registramos año a año 3.000, 4.000 personas que suben al plomo. Pero en este punto el andinista Claudio Lucero tiene una observación. En su estilo directo y en ocasiones controversial, afirma que no todos saben disfrutar correctamente de la montaña y por eso no critica a esos propietarios que prefieren negar el acceso. Yo lo justifico porque la gente hace incendios, lleva otros animales, lleva su mascota, porque la gente no sabe vivir en la montaña, no sabe vivir al aire libre. Esas cosas hay que enseñarlas. Son cultural. La gente está acostumbrada a botar las basuras, a veces debajo de la alfombra. Desde ahora, cualquier persona a previo registro podrá acceder a las cumbres cercanas a los centros de esquí de la región metropolitana, como por ejemplo el Cerro El Plomo. Pero ese acceso también incluye un llamado a cuidar el entorno y conocer qué se está visitando. Y al final lo que queremos es que la gente conozca el gran activo que tiene Chile en la cordillera de los Andes. Nosotros ya damos pie para que la gente suba permanentemente, ya sea a través de andaribeles o aquellos que son más puristas a pie. Tener un destino como este, a solamente 32 kilómetros de una capital como la que tenemos, es algo muy único a nivel mundial. Entonces esperamos que esto ayude a seguir desarrollando, a seguir trabajando, a seguir uniendo lazos y alianzas entre el mundo público-privado para seguir desarrollando nuestro país de mejor forma. Ante la pregunta de a qué se obliga, primero los propietarios a mantener libre este acceso, lo que es una gran noticia para todas las personas que gozan de la montaña. Y también para las personas que usan de este bien, para que la mantengan limpia, la cuidemos, de forma que otras personas puedan comprender que este es un ejemplo exitoso y se sumen a este tipo de convenios. En paralelo, el Ministerio de Bienes Nacionales trabaja también para disponer de mejoras en los accesos a sitios montañosos que son de propiedad fiscal, con la convicción que todos tenemos derecho a disfrutar de la cordillera.